ah 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 bienvenido al refugio peregras ah ah oigan la idea aprovecha que habré estado yo nunca he hecho bromas porque yo en realidad no sé como si con las bromas ah hay que la cago como que no lo hace así es más que no lo hace hacer y que me descubren antes de entonces a mí se me ocurrió que nunca lo había hecho tratar de ver bueno de jugar con ellos porque se va a rechar se va a encojonar y me va a decir de todo hacerle una broma de verdad que soy embarazada ay que ay 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 mal por favor papelera ¿Tú tienes la prueba? No, la tengo que comprar. Tú me hubiese dicho que yo tenía una prueba. Claro, y yo te lo hubiese buscado. O sea, que está diciendo que no. Pero ya hay que ayudarle a mí. Hay que echarle para adelante. ¿La tuya? Sí, de cuando sale embarazada de Sofía. Ah, pero ¿cómo me la buscaba cuando viste en el extremo? Tengo que buscarla. Sí. Entonces, ¿por qué me estás prometiendo cosas que no tienes? Bueno, si tú me hubieses dicho, yo lo hubiese buscado y eso. Yo creo que te puedo ayudar. ¿Cómo? No hay que ser fácil a una muchacha que está embarazada no le dice. Ay, ¿para hoy? Ya me conozco rápido que está embarazada. Entonces, tú tienes que tener una duda. ¿Sandra? Ok, voy a Santiago. Ah, voy a ir a la prueba. ¡Qué larga! ¡Qué larga! Jessica le va a hacer una prueba. Una broma a Edward. Entonces, para ver si tú me prestas a esta prueba. Que nada más me llegaste tú a la mente linda. Vamos a ver qué me respondes. Déjame ver la foto. Ella tiene la foto de la prueba. Sí, esa es la foto de la mandana. ¿Y qué tú haces con pruebas de embarazo? Si tú eres gay. Es su amiga. No, no. Ella es feliz. Le digo que la de embarazo. Ahora está. El colmado. Señores, ahí viene su empanada, oigan esto, yo casi siempre, bueno, pocas veces, cierro a los perritos porque Paola, tú la ves así, Paola es papelera, ella le gusta cargar a Lolo y le gusta cargar a todos los perros y darle amor y quietito la muerda y se coma a sus crocs, entonces estamos cambiando las cláusulas del contrato, ok, vamos a suponer viene una persona nueva, si parpadea dos veces necesitas ayuda, ayuda no, yo no estoy a usted, a tal vez, salva no, ok, cláusula, Paola y Espino para trabajar aquí, vamos a suponer que vamos a contratar a alguien, que dice el contrato? Tienen que amar a los perros, que amar a los perros, si no pueden saber por el medio, porque en media hora agatamos a los perros, ay no, pira, se agarraron esto, yo, tienen que darle comida, hacerle café al esposo, un cien número de cosas, los perros te cagan los pies, nunca en este video, me comieron mi cosa, que yo le guste a mis crocs una nueva, acabada de comprar, hay que buscarle las ropas, que nos va a ayudarnos a recoger el pack, hay que recogerle el pack, hacerle las fotos, hay que hacerle mi reo, hay que hacerle mi reo, hay que hacerle los días, que le de comida a los perros, hay que agarrarle esos perros, que bien, cualquier tratecito que dejo ahí, están haciendo videos gratis? ¿Qué video? Claro, el de las ropas. Ay si, el Eudo tiene que, el Eudo tiene que, el Eudo tiene que, el Eudo llega a las 9, el Eudo lleva 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 a las 9. No, eso no están leyendo el negocio. ¿Los perros se acuestan con la ropa que ella se va a poner? Ay tu, tu. Pao, eres madre, venga a ti, va. Señores, esto es lo que me traen Nutri-Eats todos los días, miren, si no voy a cocinar, no voy a cocinar. ¿Para qué voy a cocinar si me traen esos? Y puedo darle esto a mi marido y no cocinar. Yo le cocine a Edward ayer, ¿tú viste? ¿Es verdad? Ay, mija. Mi amor no fue gran cosa, fue huevo y salami y ya. Fue huevo y huevo. Y aguacate. Edward lo hice, cuando ven a ver tu dijeron. No me grabaron un poco. No, no. En su Instagram, porque me denle yo. Bueno, señores, ya nos vamos. Voy a aprovechar. Estamos chill, porque Edward está trabajando, así que haciendo unas diligencias importantes. ¿Viste? Me hago con el caramelo. Yo estoy como clumsy hoy, que todo se me enreda. Bye, chiquitos, miren, miren. Mira, Karen, miren las partencias, miren. Bueno, chiquitos, miren, cochan mucho. Bye. Yo les hablo como si fueran personitas y me entendieran. ¿Están bien? Sí, los humanices, no me importa, cábenme, son mi perro. Eh, ¿usted me puede hacer un río? ¿Vos no? Cuando yo me vea bonita. ¿Ah? Bueno, ahora sí comienza la maldad. Nos fuimos a empezar a hacer las maldades. Ok, voy a llamar Espino a mi estilista, porque conseguimos la prueba. Lo chévere va a ser que va a ser una prueba de verdad. De una amiga de él, obviamente embarazada, que me la va a prestar. Ay, Dios, se siente chulo hacer maldad. Mi amor, bello. Ok, dime algo. ¿La conseguiste, la cosa? Sí, ya yo la conseguí. Le dije a la amiguita mía de Jucca Heaven. Ok. ¡Ay, a Lucero! Sí. Ay, esa es mi amiga, mi amor. Yo le pregunté, entonces, ella me dijo que ella tiene... La de... Cuando ella estaba embarazada. Y ella me lo va a prestar. Ok, entonces mira lo que vamos a hacer. Óyeme. Que ahí va a ser todavía... Ay, el pobre Eduardo. Yo creo que yo voy a tener que hacerle s*** por... Por dos meses, cuatro veces al día, después que él descubra que es una palabra. Yo lo que voy a hacer es que te envíen a la location, para que tú pases a recogerla. Ok. Pues está bien, mi amor. Yo lo que... En lo que estoy en telemicro, te voy a mandar al Geni y Álvaro, oíste. Para que la busquen, para yo después agilizar. Porque tengo que montar todo el drama. Yo te envío de una. Está bien, mi amor, dale. Mándame la location. Ok. Está bien, bye. Ya, ahora tengo que llamar a Edu al municipio para que no sospeche. Está bien. Mi amor. ¿Cómo? ¿Qué tal, baby? Eh, de camino ya al canal. ¿Qué tú haces? Un café ahora. Ok. Pues nada, habla amorita, mi amor. Yo voy a hacer un par de cosas. Voy al canal. Y de ahí te escribo lo que vaya haciendo. Creo que voy a ver a mi papá, como sigue la cirugía. No sé, te aviso. Está bien, espera entonces. Ah, pero vamos al gym. Bueno, avísame ahorita para ver qué hago. Sí, sí, sí. Espérame, maldito. Ah, aló. Ya, baby, sorry que se cerró. Pues nada, yo lo que voy a hacer, no me va a dar chance de ir al gym, porque tengo que ir a ver a mi papá. Y par de cositas más. Pues no te espera entonces. No. No. Vete tú solo. Vete tú solo. Sí, vete tú solo y como quiere hablar morita. Ah, yo voy al médico hoy a inyectarme mi cabeza para que me crezca más bello el cabello. Me voy a inyectarme el cabello. Me voy a inyectarme el cabello. Me voy a inyectarme el cabello. Está bien. Bye, love you. Bye. Bye. Y aquí tenemos la prueba. Yo. Yo. Y aquí te espero, específico. Gracias por ver el cabello me puedes Σ dispose of all los cambios. ¡Gracias! Miren, esta prueba de embarazo es de una amiga de Udo y mía, que nos la consiguió. Teníamos otra, pero después nos consiguió a esta, otra se enredó, no sé, se volvió un lío, al final, gracias a Lucero de Jucaheven por darnos la prueba de cuando tú estabas embarazada. Es su prueba real, ahí están sus dos rayitas. Con esta prueba le vamos a hacer la broma a Eduard, que lo pagaré muy costosamente esa broma por el siglo de los siglos. Así que acompáñenme a hacer unas diligencias antes de llegar a la casa y darle la sorpresa. ¡Mi amor! Sí, salió un ching más tarde que estaba haciendo una entrevista importante. ¿Y qué? ¿A quién? Eh, a una psicóloga y una psiquiatra con respecto al tema de Roche y RD. Ellas son de una ONG y tienen un poco de incidencia en el caso de Roche y estaban hablando de la agresión a las menores, básicamente. ¿Te rompiste? Sí. Siempre rompo. Mira, yo voy a... Sí, yo voy ahora a hacer una diligencia, este... Y ya, y hablamos ahorita entonces, en la casa. ¿Te fue bien en el gym? ¿Estás en el gym? Estoy terminando aquí todavía. Ok, pues déjame yo hacer un par de cositas que tengo que hacer. Ver a mi papá y nos vemos en la casa. Me duele un ching la barriga en la cabeza. ¿Y qué? ¿Tienes hambre? No, tengo como ganas de vomitar. ¿O sea que se te olvida comer? No, no, no se me olvida comer, tengo náusea. ¿Cómo te dirás? Tú vas para allá, pero antes mamá, dirás que te dé la... ¿Cómo era? La chiquita marinha esa. ¿La de la cabeza? ¿Migradora ycina? No. Ok. Por nada, hablamos ahorita. Bye. 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 Ay, los sobres son tan agrios, de que el zapatillo en la cabeza. Pero yo no tengo ganas de vomitar. No es migraña, es náusea, muchacho. Ay, no, pero se preocupó por mí. Vamos a comer. Vamos a llamar a mi cuñada. Aquí cae la hermana de Ebra, vamos a ver si cae en la broma. ¡Mi amor! Hola, ay, discúlpame que ahora mismo estaba con un paciente, ahora estoy terminando. Ay, Jesús, yo dije ya, está ocupado. ¿Sí puede saber? Sí, 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 tengo un pacientito en un ratito, así que cuéntame cómo estás. Ok, esto es sorpresa, I'm pregnant, no se lo puede decir a nadie. Es verdad. Oh, Dios, pero, ay, Dios mío, pero tú tenías que prepararme, yo estoy así como en shock. ¡Cállate! ¿Y qué tiempo tienes? Yo no sé, porque fue una prueba ahora de orina, que yo tengo mucha panza y yo estoy que me duele, que me mareo, que no sé qué. Y yo dije, déjame hacer esto, porque tú sabes que yo estaba tratando y no cuidándome y muchísimas cositas, pero no se daba natural. Ok, o sea que tú tenías un tiempecito ya que no estabas cuidándote. Pero no le digas a Edward, déjame ver cómo yo se lo digo y le hacemos una sorpresa o algo. Pero, claro, pero vamos a prepararnos para este fin de semana, como yo estaba pensando ir. Ok. Y así sería de que, porque lo chulo es que él no se va a esperar nada, porque, o sea, como yo voy, se supone que vamos a salir o a hacer mal, entonces ya ahí está la excusa. Se va a poner malo. No se lo diga a tu mamá. Ay, Dios mío, la lengua me va a doler, pero no, 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 yo no se lo digo. Kika, no te atrevas a decírselo a tu mamá, que te retiro mi confianza y mi lealtad de hermana de vida. Ay, no, 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 esa me queda, ese secreto, secreto de ley, hasta que ella se pueda decir. Así que bye, tía. Ay, Dios mío, mira, ese es lo más similante, no es otra día. ¿Y cómo tú te sientes? Ay, tía, qué chulo. Ay, Jesús, yo no sé, me siento como por ahora gordita. Ay, Dios mío. Entonces tú te sentías así como con náusea, vómito, o sea, como náusea o algo así. Ajá, un chín de mareo y mucha migraña. A mí me da mucho dolor de cabeza, pero yo sufro de migraña, o sea, que yo pensaba que era la migraña, pero no, no sé. No sé, estoy nerviosa, va, y te llamo ahorita. Ay, Dios. ¿Y pero tú sabes qué tiempo tú tienes? No, no sé nada. Tengo miedo. No, pues tenemos que organizarlo para hacer esa, para tirar ese boom este fin de semana, entonces. Pero cállate la boca. Kika, te mato. Mediante, entonces yo dije que voy para allá, porque voy a estar con ustedes. Entonces, ese sábado, en la noche, que soñé, hacemos algo. Exacto, y vemos cómo le hacemos una sorpresa, unos globes, unas cosas que exploten y no sé. Exactamente. Entonces tú quieres que sea como para decírselo a todos, o sea, a tu familia, a Yamileo, o sea, tú quieres como hacerlo así. Ajá. Si tú te lo dices a tu mamá, no voy a confiar en ti, me preocupo a tu mamá. No, 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 yo no se lo voy a decir. Júralo porque te quedes calva. Lo voy a decir a tu mamá. Que se te caiga todo el, no sé, que te pongas rara, no sé. Es que me pongas rara, fea, gorda, gorda. Ajá, todo. Kika, ¿estás confiando en ti? Ay, no, pero gracias. Tú sabes que yo decía, ay, Dios mío, ¿qué será? Yo estaba preocupada y yo, ay, Dios, habrá pasado algo con Edward. Como que no sabía que, ay, pero mira, de verdad, yo decía que lo menos que me imaginaba era eso. My love you, coño. Pero mira, estoy, o sea, no feliz lo que le sigue. Ay, Jesús. Y desde ya, ponerle en oración para lo que sea, que venga sanito, sanita. Ay, pero no sabemos si van a hacerlo. Ay, Dios mío. Ay, bye. Estoy nerviosa. Te quiero. Bye. Muy contenta, muy contenta. Ya tú sabes, cuenta conmigo, que se... Eso va a ser este sábado, hay que hacerlo obligado. Promise, te quiero. Bye. Vengamos, mantén el secreto en silencio. Sí, 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 claro que sí, ¿no? Tú sabes que cuentas conmigo. Júralo, si no, nunca verás a Lolo y a Lola, ni a Negrita, ni a ti. Dí que cuando yo llegué Lolo, dí que no quieras saber de mí. Dí que Lolo, no saludas a Kika. Ven conmigo. Dí que Lolo mordiendo. Dí que Lolo, ¿pero qué? Lolo haciendo su pipí en tu chancleta, dí que, ¿de maldad? Sí, y yo te quedé queriendo de mí conmigo y así, pues se me va. ¿Pu te llamo ahorita? Ah, pues también. Kika, te voy a supervisar, te conozco, no se lo digas a tu mamá. También, no, 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 es el secreto de estado. Esa, esa que hacerla así como bonito. O sea, que se lo suba. Exacto. Es tu notición, entonces se puede así. Ay, Jesús, ay, mi amor, te quiero. Yo también, muy contenta. Bye, mi amor. Ok, vamos. Ay, tú, ahora yo me siento mal con ella. Ay, Kika, perdóname por lo que hice. Kika, cuéntamelo. Ay, no te paquillades, pero era una broma. Era mentira. Ay, mira. Ay, Dios, yo creo que era verdad. I'm sorry. Qué mal, yo estaba buscando el nombre aquí. Pero, oye, se lo voy a hacer a Edward, no se lo puedes decir. Estaba experimentando. Pero tú, pero tú se lo vas a hacer como si fuera verdad. Sí, oye la vuelta. Yo conseguí con Espino una amiga de él, que era dueña de Hookah Heaven, que ella dio a luz, pero guardó la prueba de recuerdo. Entonces, a mí, yo nunca he sido maldabosa, sí, pero me gustan las maldades. Yo dije, vamos a hacer una chercha a Edward, a ver qué es lo que va a hacer, antes de que me arranquen la cabeza. Y Eudo me dijo, yo tengo quien te pueda prestar la prueba. O sea, que la prueba de verdad es una prueba de embarazo positiva. Ay, pero a Jesueda, cuando se le diga, ay, ella va a estar muy contenta y después. Y si se pone bravo, tú sabes cómo es, Edward. Ay, 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 ay. Ok, te lo voy a dejar a ti para que lo de esto era obvio. Yo me lo imagino aquí, semanal. ¡Coño, eso ya! Se cambia, eso no se juega. Ay, 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 mira, y era que, tú sabes cómo es el, ay, santo padre. ¿Tú te imaginas? Y qué bravo después de mucho tiempo. Bueno, te va a tocar a ti ayudarme a contentarlo. Como, como, cuñada mía que eres, la número uno en el mundo. Ay, mía, yo estaba buscando nombre aquí ya. Ay, tú sabes que yo, yo creo que en verdad fuera de un relájito, me sentí mal. Y yo dije, déjame decirle la verdad, que es una broma, para que no se quede así, porque después no me van a creer. ¡Ay, Dios mío! Pero yo me imagino a él. Por eso yo te estaba diciendo, no le digas a tu mamá. Ya, sí, sí, no, porque después es un lío ahí. Y ya es diferente, tú sabes, claro. Y hay otra fragancia, yo dije que no con mi suegra, ni a mi mamá tampoco, porque mi mamá sueña con eso también. Bien, ya ahí voy a mover otras fibras sensibles. Exacto, entonces, ¿cómo sería el asuntico? Solamente sería a Edward. Ajá, pero cualquier cosa te detendré a ti como de broma, de que, ay, pero Kika lo sabe, hasta que al segundo, cuando sepa que es mentira, nos llamará a insultarnos. Así que no se lo diga que te conozco tan bien. No, 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 adiós, claro que no. Bye, I'm sorry, te quiero, Kika. Pero no, tú sabes que las cosas que uno llama se materializan, así que cuando viene a ver, viene por ahí después. Ay, ojalá, mira, tú te imaginas yo con la broma de que en un mes quede embarazada, visualizando todas esas cosas. Para que sepa, uno a veces piensa cosas que después se van materializando. Así que me gusta, me gusta la idea. Pues te cuento ahorita todo. Ah, pues está bien. Love you. Ok, I love you too, bye. Ay, yo no podía dormir si yo me quedaba así, mi amor. Ay, Jesús, Kika tan buena, yo la mostraba, entonces es mi cuñado. ¿A quién andamos llamando? Ya aquí, estamos llamando a mi hermana. Aló. ¿Ya aquí? Dime. Ay, tú eres jodiosa, muchacha. ¿Tú ves el carro de Edward ahí? No. Ah, para ver el local, sí, ya, yo estoy camino para allá, llegando también. ¿Está bien? Mira, escúchame algo. Sí. No se le puede decir a Edward. Estoy embarazada. Claro, del Espíritu Santo, mojón de mierda. Jackie, ¿tú no me crees a mí que soy tu hermana? No sé por qué eres mi hermana y porque te conozco casi como te parís, no te creo. Jackie, a mí, que soy tu hermana, tu único ser que amas con todas tus luces y tus fuerzas y todo. Que yo te ame con todo lo que la amas. Cuando yo vaya contigo a hacerte el examen, tú te me desmayes y me desresultaba a mí, yo te creo. Yo tengo la prueba aquí, ¿quieres que te la mames? Sí. Jacqueline, ¿estás dudando de mi palabra? Mándamela. Ok, te la voy a mandar, pero no se la puedes decir porque se la voy a decir de una noche. Está bien. Dale, chequea. Está bien. Ay, tú, yo conociendo a Jackie, Jackie me conoce tanto. Sí. Déjame ver. ¿Qué me vamos a decir, Kade? Mira, se la estoy mandando. Señores, tenemos una reunión laboral. Estamos haciendo nuevas adquisiciones. Por eso Jackie se va a juntar conmigo. Y... Sonido, a ver, me dicen, chiche. Es que ahí voy, vamos a llamarla a ver si... Está estúpida bañando mi broma. Déjame ver. ¿La viste? El que la vía no significa que eso sea tuyo. ¿A quién le quitaste esa prueba? Jackie, ¿en serio tú no confías en mí? Delante de Eduardo hay un parqueo. ¿Oíste? Sí, yo voy para allá. ¿No me crees? ¿No me crees? Estoy dejándome, Jessica. Ay, Jackie, bye. Me dañaste mi broma. Estúpida, te odio. No le digas nada. No, es que te conozco para jugar. Bye. Te conozco. Bye. 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 Okay, tuvimos que pararnos en esa, en esa location. No quiero decir lo que es, porque estamos haciendo cambios grandes que vienen para nuestra. plataforma. Así que nos encontramos con mi hermana, con mi mamá y con Edward de manera rápida para confirmar y poder dar la moña y que eso sea de nosotros. Con Dios mediante ya todo está saliendo bien. Por eso nos encontramos con Edward, pero él no sabe ni lee absolutamente nada. Entonces ahora yo voy a hacer una parada técnica en un *** shop de algo que se me acabó en la casa. Y cuando llegue para allá es que le vamos a hacer la broma. O sea, ustedes me han acompañado para hacer la broma básicamente en A Day In A Life, pero ha sido para que compartan un poquito conmigo, para que vean mi día a día, para que vean cómo conseguí esta vaina y hacerle la broma a él. Así que vamos a hacer una parada técnica y de aquí a la casa y ahí vamos a ver la cara que él va a poner cuando le diga que estoy embarazada, pero la cara más fuerte la va a poner cuando le diga que es una broma. Prepárense. Señores, vine a hacer una parada técnica porque yo sé que con la broma que le vamos a hacer a Edward del embarazo y se va a quillar un poco. Digo yo, entonces para enfriarlo vine a buscar un detallito para contentarlo después de la broma. A ti lo vas a hacer, Edward. Señores, ya llegando a nuestra humilde morada, miren, tenemos la prueba de embarazo acá y tenemos con que enfriarnos. Un aceite lubricante, pero si acaso se encojonan mucho, nos enfriamos con eso. Vamos a ver qué es lo que pasa allá arriba, ya. Bye, caballero. ¿Por qué tú te quieres nombrar mi llave siempre? La morita, veamos. Nos vemos mañana. Ok, señores, llegamos a la casa ya, adentro. Bueno, vamos a llamar a Edward, que debe de venir de camino. Vamos a ver dónde está. Seguro no lo escucha. Vamos a llamar otra vez. ¿Dónde estás, maldito? Ok, ¿por qué no lo cojo? Llamemos por segunda vez. Seguramente está ocupado, no tiene una llamada. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a esconder la cámara. Yo quería saber más o menos en cuánto tiempo he llegado aquí, pero me da chance de esconder esa cámara rápido para que tú te vayas, me dejes la cámara prendida y yo voy a poner a grabar su reacción con la broma con mi otra cámara del celular. Así que yo creo que el sitio idóneo donde podemos dejar que se vea bien por la luz, ahí, aquí. Ok, entonces pon la cámara ahí donde no se vea, en el mueble. Yo te estaba llamando. Yo te estaba llamando. Sí, lo vi ahora. ¿Y por qué no lo cogiste? No, 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 no lo tenía tirado. A ver, eh. Baby, ¿por qué no lo cogiste? ¡Alo! ¿Viene llegando por dónde? Aquí, en la esquina ya llegando Ah, ok, también tiene hambre Sí, cuando te da eso, pero yo no sé de hambre Yo tengo náuseas con el... ¿Y qué me lo que hay? Sí, aquí me nutre Yo tengo náuseas ¿Y qué es? No sé ¿Y qué es? Una ensalada y un chile Sí, y una galleta Ah, casi Como quieras, me puedes saber un chile de cabeza A ver, a ver, a ver No, 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 no ¡Hola! 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 ¿Qué coño? ¿Me dieron el contrato? ¿Tú me vas a tocar? ¿Qué coño? Yo estaba ahí ¿En qué coño? Estoy listo. Mira, te llamo el... Espérate porque la salud es que me tiene intenso, intenso. Mira. Oye, mira lo que me dieron. Esto me lo llevaron a este micro y me lo dieron por un año. Ese no es el que compraba. Este es... ¡Ya! Tome daño la foto. Esto no me haces de hoy. Tiene una sola, ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué pasa? No, no es nada. ¿Qué pasa? ¿Pero de donde va? Yo voy mañana con mi Jornal 9 a dar el pelo. Ok, te tengo una sorpresa. Dos. Tú sabes que nos va a tener un tiempo ya. Chai, sí. Sí. Y hoy, te van a sentir que nos va a tener un marido. ¿Qué significa? Dos rayitas. Dos. Dos. Tú te relajaste. Bébé, ¿cuándo es ese olor? ¿Ya? Joder, yo no sabía. Bébé, ¿cuándo tú sabes eso? Bébé, hace como dos o tres días. Qué calzado, yo se lo dije. Te lo dije que te voy a dar el secreto. Para nada. No. No te imaginas, yo caminé con esas manzotas. Pero tú chequeaste dos veces, Bébé. Este es uno, chequeaste otro. Pero ya se dice positivo, Bébé. ¿Pero para estar seguro? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, pero como eso. ¿Por qué? Porque no tenía idea. Te voy a dar. 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 Es una broma. Como una broma. ¡Y la cámara está ahí! No, es ahí abajo. A la derecha. Esas son las toallas. Pero, para remediar mi cosa, déjame verlo. ¿Quién mata aquí? Nadie, ya a ver se fue. Él me ayudó hoy en el día. Pero, déjame poner esto aquí, a ver. Ven. ¿Por qué tú me hagas así? ¡Ay, ven un chiste! Es una broma. Tengo otra cosa, no sé. Yo no estoy entendiendo nada. ¡Esto es una broma! Sí, estoy perdida. ¿Y cómo salió vos y te digo? Eso es lo que no entiendo. Porque me la prestó una amiga de Evo y mía, la de Hookaheven, Lucero. Esa fue cuando ella quedó embarazada, ¿verdad? O sea que Evo está de cómplice en esa broma. Ok. Ok. Tu hermana cayó también. Ya aquí no cayó. Y para reemendar, lo mal hecho. ¿Quién te lo está grabando? ¡No, ven! ¡Ven! ¡Ven! Señores, yo reivindicándome por la broma del embarazo que le hice a Edward. No está molesto, solo un poquito picadito, solo un chinquillado. Pero nada, gracias a los masajes sensuales de más tarde, lo voy a poder contentar y reivindicar esta broma que hice para que ustedes tengan un contenido diferente. Pasamos un día entero casi juntos. Ahora yo me pongo a hacer el guión de mañana. Tenemos un podcast durísimo. Va a estar Javi. Estamos viendo si está el Dr. Fadul, Ronnie, Lañata. Y hay varios invitados espectaculares. Así que creando el contenido que tú te mereces. Y yo quiero aprovechar, y si a ti te gustó esta broma, da muchos likes. Y déjame aquí abajo cuando lleguemos a 10,000 likes. ¿A quién te gustaría hacer otra broma sorpresa? Anótame ahí. ¿A quién te gustaría hacerle una broma? Si te gustó este contenido, bendiciones. ¡Los quiero! Y aunque haya sido una broma para Edward, gracias por acompañarme en este A Day In A Life. Lo que yo hago en un día y la broma.